Vecinos del barrio de Jalatlaco irrumpieron la sesión de Cabildo Municipal, encabezada por José Antonio Hernández Fraguas, para expresar su inconformidad con la falta de respuesta que la administración ha tenido ante la ola de asaltos que se han presentado en sus domicilios, por lo que exigen les den una respuesta inmediata. Esto a raíz de que el pasado 15 de febrero se presentaron tres casos de asalto a domicilio, evento que señalan ha sido consecuencia de la falta de alumbrado público en las calles del barrio de Jalatlaco, sobre todo en la calle Aldama. Así lo detalló Irma Reyes León, víctima de los asaltos. Hablamos todos los días y nadie nos hace caso. Ya estamos hartos, nos están asaltando, están quitando baterías, llantas, cristaleando coches, o sea, ya es demasiado. Uno de los cobijos es la falta de alumbrado público. Calle de Alianza, Aldama, Antequera, Calzada de la República. Ese mismo día, tres robos, ese mismo domingo, fue domingo 15 de enero, en el domicilio de la señora, en el mío y en la calle de Antequera se registró un tercer robo a casa domicilio. Los inconformes mencionaron que llevan seis meses sin el servicio de luz. Las autoridades municipales han hecho caso omiso a pesar de estar constantemente solicitando ser atendidos. Bueno, desastre y medio. Rompieron chapas, forcejearon en la casa, entraron por otra puerta que da el patio en la cocina, prácticamente destruyeron las chapas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.